Fin de semana puro fútbol, pinta picada, aceite de tronachos caseros. Para comenzar mezclamos media taza de harina de trigo, 4 ceros. También agregamos un cuarto de taza de harina de maíz, media cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, media cucharadita de ají molido, una cucharadita de pimentón dulce, también vamos a agregar una cucharada sopera de aceite. Agua le voy echando de a poquito, para no pasarnos. Supongo que un cuarto, por ahí más o menos. Vamos echando el agua de a poco, vamos revolviendo y por último metemos mano sin amasar, solo unir. Si te pasaste de agua, échale un poquito más de harina o harina de maíz. Vamos a dividir en dos bollitos para que se haga más fácil estirar, un poco de harina para que no se nos pegue y estiramos a 2 milímetros de espesor, no muy finitos porque si no se te van a quemar en el horno. Primero cortamos en tiras, anchas obviamente, después hacemos unos cuadraditos y por último hacemos los triángulos clásicos. Puede ser la forma que quieras, esto es a modo de ejemplo, hace tiritas, lo que quieras. Chorrito de aceite en una placa, pero muy poco, y colocamos todos los nachos separaditos y mandamos a horno 210 grados por 10 minutos como máximo. ¿Lo podés fritar? Obvio que lo podés fritar, más rico quedan, pero esta es una versión un poquito más saludable. Y ya están listos para dipear. Si te gustó, regalame un like. Chau, chau.